Sí, ya sé que estamos a 29 de noviembre, pero hay quien ya tiene encendidas las luces de Navidad. Bueno, encendidas 30.000 LEDs, si no me han informado mal. Es Miguel Busto. Hola, Miguel. Buenas tardes ya. Buenas tardes. 30.000 LEDs. Sí, cada año intentamos sumar que haya un poco más que el año pasado y, bueno, ir creando cosas nuevas, bueno, también de cara a las visitas, sobre todo. Es que Miguel Busto es el artífice del jardín de Molleda, Molledas Gardens, que lo has puesto así en Facebook como muy internacional, ¿no? Me encanta. Bueno, es que, oye, el nombre quería que, no sabía, digamos, qué nombre ponerle, entonces fue uno de los que se me vino a la mente y para allá fue. Bueno, pues queda súper original. Un jardín de Molleda que está exactamente en Molleda, que además podemos visitar, eso sí creo que hay que pedir cita previa, ¿no? Sí, estamos, bueno, desde el año pasado con la pandemia, porque el 22 de noviembre cumplimos un año de visitas y empezamos trabajando con cita previa y, bueno, de cara a organizarnos y, bueno, sobre todo eso, para no generar aglomeración ni nada de esto, pues seguimos trabajando con cita previa. ¿Y dónde pedimos esa cita? ¿Te llamamos hacia el teléfono o cómo hacemos? Sí, en el teléfono que, bueno, el mío sería el 663-2540-07. Ahí por WhatsApp o por llamada podemos, eso, más o menos nos adaptamos a la fecha que nos indique la persona que sí, que quiera venir y, bueno, intentamos cuadrar. Oye, ¿y esto es totalmente gratuito? Sí, 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 eso sí, las visitas son totalmente gratuitas y, bueno, a la salida, el año pasado nos comentaba la gente que por qué no poníamos un buzón para la voluntad y, bueno, hicimos eso. Y, entonces, oye, yo se lo digo a todo el mundo que viene, lo que echen allí, eso va a ser para, exclusivamente, pues eso, para incorporar plantas o para todo tipo de decoraciones. Bueno, porque, vamos a ver, el jardín de Molleda, eso es como estar en el trópico a lo largo de todo el año. Vamos viendo variar las plantas según la época porque, Miguel, tú eres un enamorado de la jardinería. Sí, yo empecé, todo esto empezó como un proyecto de clase en 2013 y yo empecé a intercambiar que si esquejes, que si semillas, luego también en redes sociales conoces a muchísima gente. Entonces, pues, digamos que unas personas te hablan de unas plantas, otras de otras, entonces empiezas a generar, digamos, vicios, que en este caso podrían decirse que son vicios sanos. Sí. Y, entonces, primero empecé con pendientes, los pendientes de la reina o fucsias. De la reina, sí. Y, entonces, pues, claro, una gente tiene unas cuantas variedades, otro tiene otras. Y eso fue, y uno siguió a otro, y a otro, y a otro, y al final, ¿cuántos metros cuadrados son? De jardín hay 3.200 o algo. Madre del amor hermoso, sí que tiene que ser vicios. Y, entonces, pues, de pendientes me llega a juntar con doscientas y pico variedades. De hortensias hay entre unas 60 y unas 70, no recuerdo bien porque… Ya es difícil, claro, ya es difícil. Entonces, los voy apuntando porque los apunto a la página web, que si no se me van olvidando de eso, sobre todo los nombres raros y todas esas cosas. Bueno, y ese vergel que va cambiando de color según la estación llega ahora a navidades, y eso, tú le colocas 30.000 bombillas LED y un montón de adornos, y eso se convierte en, yo no sé cómo decirlo, Miguel, esto es una locura de navidad, porque tienes de todo. Bueno, pero eso es lo que se va, jolín, un año haces una cosa, el año siguiente haces otra, entonces, quieras que no, cosas que sobre todo las haces tú, más que lo que se compra en sí, pues te sirve para eso, para guardar cosas de un año para otro, y luego también lo que solemos hacer es no siempre poner lo mismo. Las mismas luces se pueden transformar de otra manera y se pueden hacer… Sí, puede ser novedoso, claro, claro. ¿Y qué has hecho tú este año para colocar en tu jardín navideño? Pues este año, por ejemplo, el año pasado empecé probando unos sacos de café, originales de café, como paquetes de regalo, en vez de hacerlos de plástico, de papel o cualquier otra cosa, quedaba como más… Más cookie. Más cookie, aparte también que se integraba como más en la naturaleza al estar hechos de eso, de fibras naturales y todas estas cosas, y como que quedaban eso, mejor, lo que dices. Y luego también, el año pasado, por ejemplo, había un árbol pequeño, hecho como el grande, pero un poco más pequeño, la misma estructura y todo. Por ejemplo, este año las luces que llevaba eso las utilizamos para hacer unas bolas tridimensionales. ¡Hala! Y entonces, el año pasado también un paraguas de luz que había, pues este año las luces las lleva un peral de 5 metros de altura, una cosa así. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿eh? El tamaño del jardín de Molleda en cuestión, esas 30.000 luces LED repartidas, no sé dónde y con quién, ya me lo contarás, contratáis la factura de la luz eléctrica, porque esto es serio, porque lo tienes encendido hasta… Lo tengo hasta Reyes. Hasta Reyes, bueno. Pues tenemos hasta Reyes para entrar en la magia de la Navidad de la mano de Miguel Busto, que ya veis, ¿eh? Una florecita aquí, una florecita allá y al final, fíjate, la afición a dónde le ha llevado. ¡Qué locura, Miguel! Es un gustazo que tengas todo este humor y sobre todo paciencia para atender ese jardín en Molleda y para atender también a los que, bueno, pues nos apetece visitarlo y tú nos lo enseñas con todo lujo de detalles. ¡Felices fiestas! Igualmente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.